Bien, siguen analizando la oferta que han hecho los mormones para digitalizar archivos en la ciudad de Córdoba. Por ahora comenzaron colaborando en los arreglos que hacen falta en los cementerios de la ciudad. El Papa Francisco, otra definición importante, dijo hay que intensificar el diálogo con el Islam. Indicó que la Iglesia debe emprender un camino con los países que aún no tienen relaciones con la Santa Sede. Procrear, repetimos, hoy se sortean nuevos créditos para viviendas. A la hora 14 en la Lotería Nacional. Después de Semana Santa, se confirmó, van a repartir viaga gratis en Santa Fe.